Hola que tal amigos de Irizó en México, me da mucho gusto verte y hoy quiero contarte de un tema muy diferente ¿Cómo puedo hacer una revisión general a mi Irizó? En este video te lo explico Es muy importante darnos cuenta cuando nuestro ericito necesita una atención veterinaria o que le hagamos algo en especial para que pueda estar completamente sano aunque lo ideal es llevar al veterinario al menos una vez al año en muchas ocasiones nos preocupamos demasiado en que podría estar pasando en su cuerpecito, en sus patitas y en su salud así que en este video te explicamos paso a paso como hacer una revisión general y además te voy a dejar un enlace en la parte de abajo donde puedes encontrar un blog en este blog te lo explica también de forma detallada y además te dejamos un link de descarga en este link vas a poder descargar un archivo, déjame te lo muestro en este archivo vas a ver un formato como este y lo hicimos con mucho cariño para ti para que puedas hacer paso a paso la revisión y además tengas los datos guardados ¿Por qué es importante guardar los datos? porque si observamos que en este mes pasó algo diferente al mes pasado nos podemos dar cuenta que el ericito está bien o está mal únicamente comparándolo contra el mismo así que vámonos por pasos en el formato en la parte de arriba vas a encontrar una serie de datos que tú vas a poder llenar para saber que es especialmente tu erizo por ejemplo el nombre, color, si es hembra o es macho además su fecha de nacimiento este formato también lo puedes llevar al veterinario cuando lo visites y de esta forma él va a tener también un control de qué es lo que ha estado pasando con tu eri bebé así que vamos a revisar columna por columna en esta sección hay ocho columnas en la cual va a haber una serie de información así que vamos a explicarla para que después tú la puedas llenar directamente con tu eri bebé recuerda que la vas a poder descargar en un link en la parte de abajo que te va a llevar a nuestro blog ahí va a estar un botoncito donde dice descarga en la primera columna vas a encontrar la fecha es muy importante que tengas en cuenta que al menos cada seis meses tienes que hacer esta revisión en la segunda columna vas a encontrar la edad ¿cómo vas a ver la edad de tu erizo? recuerda que en la parte de arriba tienes la fecha de nacimiento y con la fecha actual haces un cálculo para saber cuántos meses o años tiene en ese momento tu ericito además la siguiente columna dice el peso y tienen que ser en gramos normalmente un erizo cuando está pequeño puede desde los 200 gramos hasta los 500 gramos aproximadamente así que es por ello que ocupamos esta medida que son en gramos y puedes hacerlo con una báscula granataria de cocina como las que utilizan nuestras mamás y también en la siguiente columna está la forma aquí nos preguntan ¿el ericito tiene forma de pera? puede dibujar una pera o tiene forma de una pera invertida una pera invertida sería la parte gordita arriba y la parte delgada abajo la forma correcta en la cual debería estar tu ericito es en forma de pera ligeramente más ancho en la parte de las caderas y no al revés si estuviera como una pera invertida significa que está bajo de peso y podríamos saberlo también porque el peso en la columna anterior hubiera bajado ahora vamos con la siguiente forma y nos pregunta si tienen hongos ya hemos hablado en algunos videos anteriores sobre qué son los hongos los hongos en los ericitos son como una especie de telaraña que se ve en la parte de su cua como si estuviera entre sucio y viejo es algo un poco difícil de explicar pero se ve como si fuera tal cual una telaraña si tuviera un hongo lo vamos a colocar con una tachita porque tiene hongo o además en sus orejitas se empieza a ver como carcomida como si se le estuvieran devorando así que aquí vamos a colocar si tuvo o no tuvo hongos en la siguiente nos pregunta si tiene ácaros también hicimos un video al respecto donde te explicamos que los ácaros son pequeños animalitos que no se ven a simple vista aunque algunos son un poquito más grandes y si se pueden ver y se empiezan a mover como si fuera una especie de caspa pero con movimiento en esta sección vamos a revisar si tiene ácaros si tuviera ácaros también tenemos un video de cómo tratarlos así que si aún no saben pueden visitar nuestro canal la siguiente columna nos indica si se hizo un baño en el caso de que se hubiera hecho un baño únicamente ponemos una palomita para saber que el baño se hizo correctamente y hasta la última columna está una donde dice corte de uñas es que no se lea al revés perdonen amigos en la última columna nos pregunta si se hizo un corte de uñas es muy importante que al menos cada 6 meses le demos un pequeño corte de uñas sobre todo a las más largas también recuerden que ya tenemos un video de cómo cortar las uñas yo sé que no te expliqué a fondo como te hubiera gustado paso a paso cualquiera de las columnas y el motivo es porque ya tenemos un video específicamente para cada uno previo hicimos un video de cómo cortar las uñas cómo bañarlo cómo revisar los ácaros cómo revisar los hongos así que básicamente la información ya te la dimos anteriormente y en este video es una recopilación de todo para que tú puedas llevar el control si tienes alguna duda de cómo llenarlo no te preocupes puedes mandar un mensaje en la parte de abajo te dejo mi whatsapp y te explico con muchísimo gusto además recuerda que ya tenemos envíos internacionales acabamos de hacer nuestro primer envío a Miami así que un saludo a nuestros amigos que nos vienen desde Estados Unidos te interesa tener algún producto puedes hacerlo directamente en nuestra tienda en línea ahora vamos a hacer una sección en la cual ustedes nos preguntan a nosotros algunas dudas en específico de su serie bebés así que vamos a leerlas y contestarlas con mucho gusto listo, la primera pregunta es que si al editor efectivamente le gustan las enchiladas y esa es una pregunta que también yo no sé la respuesta así que vamos a preguntarle directamente editor, ¿te gustan las enchiladas? ¡Sí, señor! si le gustan, así que pregunta respondida vamos con la siguiente ya hicimos un video y es muy sencillo cuando revisamos la parte de las buas se ve como cuando vas a la playa y se te ve escamosa como si te estuviera cayendo la piel así mismo se ve que puedes usar un aceite hidratante para pieles resecas en nuestra tienda tenemos un aceite que es especialmente para ellos porque es de jojoba y también te explicamos cómo utilizarlo si nos mandas un mensajito te envío el enlace para que puedas comprarlo si tenemos envíos puedes recogerlo en una sucursal de la paquetería en la cual somos aliados así que muy pronto puedes tener a tu oribebé el agua con avena como tal es una infusión una característica del baño es que tiene que ser una emulsión sin ser técnico te explico el agua únicamente va a hacer que se embarre la suciedad ocupas primero hacer un baño con jabón o con champú para eliminar la suciedad y posteriormente hacerle un toque final con la infusión de avena pero como tal el agua con avena no limpia cada perro y cada gato es muy diferente así que no hay una respuesta completamente cierta para esta pregunta sin embargo te voy a explicar algo los heridos tienen una defensa muy grande y son las buas he visto y ustedes también en algún vídeo que tenemos con nuestra perrita Mila es un antiguo pastor inglés que es bastante grande no le hace daño porque el ericito al sentirse atacado activa sus púas una vez que la mascota se da cuenta que esa cosita con púas puede pincharlos son mucho más precavidos siempre es recomendable que lo hagas bajo una observación y los estés siempre vigilando para evitar cualquier problema pero te aseguro que puedes tener una gran experiencia con ellas el spray va después porque si lo ponemos antes al momento de bañarlo eliminaremos esa capa protectora bueno primero que nada felicidades por tu nuevo integrante a la familia y tienes que saber que hay dos tipos de alimento permitidos dentro de la categoría de alimento base alimento para gato de forma premium o de calidad premium alimento especializado para erizo así que como tal no está mal sin embargo tienes que ser muy cuidadoso de que sean las marcas correctas para tu bebé recuerda que en nuestra tienda también tenemos estas dos opciones alimento especial para erizo y alimento de calidad premium para gato en la cual tú puedes comprarlo y lo enviamos a tu domicilio ahora quisiera mandarle un saludo muy especial a cada uno de ustedes por ver este video y además suscribirse y activar la casilla de las notificaciones sin embargo hay tres personitas a las cuales vamos a mandarle un saludo especialmente la primera es Alondra Mesa un saludo a Alondra también para Darío Miranda y su erizo rayo un saludo a los dos y también para Mariana Reyes nos encanta saber que les gustaría platicar con nosotros y además recuerden que estos videos son especialmente para ustedes mi nombre es Alex Serrano él es un ericito canela macho y nos vemos en el siguiente erizo tip